Vamos a hacer el 13 y 14 de junio que es la colecta que se hace en las misas como ahora la iglesia está abierta para venir a rezar pero no para las misas vamos a llevar unas a los negocios de San Carlos Sur y las retiraríamos entre lunes y martes esa colecta se va a dividir entre misa y cárita y después vamos a hacer la domiciliaria todavía no tenemos la fecha pautada tenemos hasta el 25 de julio la idea es pedirles a los papás de catequesis que nos ayuden para salir a las calles con la urna porque bueno, creemos que nos va a dar un poquito más de resultado que dejar urnas en los negocios pero bueno, vamos a ver cómo se enganchan los papás no es obligatorio por todo esto de la pandemia trataríamos de llevar alcohol, de ponernos guantes tomar las medidas necesarias como para seguir cuidándonos exacto, y bueno, yendo un poco al domicilio para que la gente tampoco, a lo mejor tenga que circular circulen ustedes exactamente, la idea era hacerlo desde el mediodía horario de mediodía, siesta, cosa de encontrar a la gente y ya en el momento retirar el sobre en realidad las últimas veces ya lo veníamos haciendo así que pasamos y el que quiere colaborar en el momento lo esperamos un ratito y nos devuelve el sobre así que no hay que volver a pasar así que bueno, esperamos la colaboración del pueblo esperamos la colaboración de los papás de catequesis para poder ser más las que salimos, hacerlo más rápido y no estar tanto tiempo circulando exacto, Patricia, bueno, estas son las urnas que ustedes ya las tienen armadas y que van a estar en los comercios pero esta colecta que se hace anualmente ¿a ustedes para qué les sirve? bueno, en realidad nos sirve para mucho porque nosotros gracias a eso después durante el año podemos conseguir comprando mercadería compramos, no sé, medicamentos de alguien que necesita o sea, siempre se usa el dinero para, digamos, para la sociedad exacto, es a colaboración esto, ¿no? cada uno puede poner lo que quiera sí, sí, cada uno, nosotros le entregamos el sobre como dijo Jessica, lo esperamos ponen lo que pueden y bueno, ya nos entregan el sobre lo colocamos en la urna o la persona misma la coloca en la urna y ya está, sí, sí, cada uno lo que puede bien, Jessica, ¿la totalidad de lo que ustedes recaudan queda para ustedes o no? no, va una parte a Diosesana así que nosotros, bueno tenemos ganas de que sea un éxito aunque no creo este año porque viene todo medio para atrás pero tenemos un proyecto que en realidad nos viene apretándose bastante que es que nos llueve mucho adentro, demasiado y estábamos viendo de resolverlo con el tema de arreglar pero me parece que vamos a tener que cambiar las chapas así que nosotros desde que estábamos en Caritas venimos ahorrando y este año el ahorro se va a utilizar por eso tratamos de que si esta colecta podemos salir a la calle para que nos dé más resultados poder juntar algo más porque la verdad que nos está lloviendo mucho adentro el otro día se nos mojó una ropa y bueno necesitamos de la colaboración de la gente ya que es la única ayuda que recibe Caritas nosotros no tenemos ningún otro ingreso solamente lo que la gente a veces colabora cuando retira del ropero pero son 50 pesos por familia, 20, 30 pesos porque no vendemos la ropa pedimos una colaboración y con eso por ejemplo hoy tuvimos que comprar cinta y todo y ya lo que juntamos hace un mes y medio se nos fue entonces lo que más nos da resultados es la colecta domiciliaria que le pedimos a todo aquel que pueda que bueno, que piense que a veces todos necesitamos y por poco que sea suma